Música Hola amigas, buenos días, estoy poniendo gasolina Siempre no me pinte el pelo, al ratito me lo voy a pintar Este, es que anoche ya era tarde y ya mejor me quería, quería descansar Este, me hice, me puse la pinza, es que no tenía pinza Me compré una ayer, pero no me gustó, pero ya, ¿qué voy a hacer? Me jala el pelo cuando me lo estoy enrollando, me jala el pelo bien recio Este, y pues sí, voy al trabajo ya amigas, este es mi outfit Regular, pantalón, tenis, y esta blusa que me compré ayer Buenos días, nos vemos al ratín Pues ya buenas tardes, aquí andamos Se me quedó el casco ahí abajo Bueno, voy a platicar algo rápido Esta mañana llegué un poquito De esas veces que es lunes Lojera de lunes Entonces, me tocó Este, si ven toda la tubería esta de arriba La manguera azul Todo eso, todo eso viene Y baja aquí, se conecta aquí Se conecta ahí Pero la mañana cometí el error De conectar esta manguera La conecté aquí Tiene esta aquí Si lo pueden ver En realidad lo que tienen que hacer es cortar aquí Cortar esta Para pegarle una T Para que corra para allá Fue mi error del primer día de la mañana Pero tuve que terminar lo demás Para terminar aquí ahorita Sale pues, muy buenas tardes Yo sé que van a decir que estoy gordo Sorry Y así es como quedó Buenos días Ahí sigo con todo Como pueden ver Así es como queda esto Esto donde va a correr el agua fría Viene así Corre hasta allá Por arriba de la casa Hasta allá Corre hacia abajo Hacia los baños Sale pues, puedo amarle Ay amigas, buenos días Me voy a trabajar Este es mi outfit del día Nomás pantalón negro Y blusa negra Y esa chamarrita que me compré en la vez Ahí está la venta Ay Se chungó hoy Hoy es miércoles Miércoles Y estoy en 20 Miércoles 20 creo que es hoy Este, ya veo el trabajo Mi hermana no trabajó ahora ni mañana Así que ya se quedó con los niños Y ya hasta el viernes con la señora Al menos Es que mañana No estoy segura si si voy a ir a trabajar O no Porque Tienen cita los niños con el doctor Más bien Leo Tiene su físico Y les tengo que ir a sacar sangre a los dos Así que a ver como me va Ya me voy a subir al freeway amigas Este, nos vemos el ratón Número 1 Muy recientemente Y estoy muy decepcionado School Más excusa es school Más excusa es school Just kidding Um So yeah Leo's here He just finished his checkup He was a bit He was a little bit scared But In the end He pooped ¿Verdad Leo? ¿Verdad? Hola amigas Buenos días Son como las 10 de la mañana Deja a los niños al doctor Y ahora ya vamos a sacarle sangre Ay, 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 ay No le quisiera sacar sangre a mis bebés Pero Ni modo Enseñales tu sticker Vueltealo Una vuelta a lopa Para que Vean, dale Miren Enseñales Y el otro sticker Saludos Aquí andamos en este Como pueden ver Todas estas mangueras El azul El agua fría La roja El agua caliente Ay Todo esto andamos haciendo hoy Esto Tenemos que Conectarlas ahí Conectarlas ahí Ya que si andamos acabando Casi juntando todo Sale Buenas tardes Pa'ca Dale vuelta pa'ca Dale vuelta Vuelta, vuelta Eso, eso Para aca Para otro lado Aci Eso Vente Dale Dale pa'ca No, no, dale Más Dale pa'ca Si Pa'ci Dale vuelta Si Dale 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 pa'ca Para acá Dale 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 pa'ca Dale pa'ca Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa Lo que piensen de mí Que si estoy loco Pero es por ti Y no me importa Lo que piensen de mí Es algo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos Cuando yo te miro Que salgo corriendo Que yo me veo solo Que pego de brincos Cuando yo te miro Que soy un loco Que está bien zapado Que está bien chivado Para acá Si 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 Aquí está La cama La cama Está blogueando Ok El ángel se quedó en la casa Dime Ya está agarrando la comida Y está la comida Estoy comiendo yo esto Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Vine aquí a la Rayleigh A comprarme un sándwich Es mi hora de lunch Todavía me da pena Que me ven grabando Bye Pues les cuento Cómo me está yendo En el trabajo Me está yendo Oye pero estoy bien ocupada Que no me ha dado Casi chance de grabar Y cuando estoy en la casa Pues quiero estar a gusto Pero ya me voy a poner Las pilas Aunque Aunque Se me hace que Le voy a subir vlog Hasta que nos muevamos Si Dios quiere Amigas buenas noches Con mis hijos En la tienda de Halloween ¿Quién quiere ir ahí? Yo A ver que les agarramos Leo Seychis Cuidado Mírame Seychis ¿Estás contento? ¿Estás contento? Vente Vente Ven Ok Excuse me Leo ¿Quieren un ojo? Hola amigas Ahora intenté pintarme Como una arañita Pero miren Se me hizo todo feo Yo creo me estuve tallando En el trabajo O no sé Este Vine a la guamba Y le compraron unos dulces Porque nosotros Vamos a llevar a los niños A pedir dulces Pero mi mamá se va a quedar A dar dulces Con la novedad De que no hemos encontrado A donde movernos Así que vamos a dar Otros 30 días Ojalá encontremos Para navidad Y estar en la otra casa Este Por lo pronto Pues voy a la casa A agarrar a mis hijos A cambiarlos Este Y ahorita van a ver De que se disfrazaron Pregúntame que aquí Aquí tenemos a Superman ¿Si es Superman? Spider-Man Spider-Man Aquí tenemos a Spider-Man Aquí tenemos sus dulces de Spider-Man Y aquí tenemos a Jason ¿Dónde está tu cuchillo? Ahí está en el carro Tu cuchillo Y aquí tenemos a Chucky Con una estrellita Baby Jason Con su Purple Pumpkin Buen trabajo Jason Aquí andamos Este En esta tarde De 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 Halloween Este Leo Va a ir a pedir Y ya Vamos a esperar En lo oscuro Vamos a otra casa Ajá Y antes de que Se acaben Los niños Porque a ellos Se les acaben No se desfrazaron No se desfrazaron No se desfrazaron Ve a esta casa Ahí está la casa Sí, ve Sí Por acá Por acá Por acá ¿Te ayudo? Vente ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Uh-huh I bring you up front So they can help me pay With them You take it too? Yes Okay Hi Hi It's okay It's okay Thank you It's okay Honey It's okay Chucky Hello Chucky Tracy You too Say thank you Leo All right Good job Leo You guys be safe Thank you You're welcome How much Can you try Go ahead Leo Ve Cuidado con las escaleras Say trick or treat Vente yo te ayudo Say trick or treat Uy Say trick or treat Leo Give me some candy Put it in the pan There you go Where you going Hey Say thank you Leo Thank you Bye 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 Thank you Trick or treat Sorry about the The fusion Doin' it The kids It's raining So Trick or treat Where you going Here's the First 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 So First 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 Well actually not you but my son Nooo Why you said you were recording me? Ay pues se quitó la máscara ¿Por qué te la quitas? Ya Ya no vamos a la casa ¿Eh? ¿Ya te quieres ir a la casa Leo? No Entonces ¿Por qué te la quitaste? No Vámonos Pues Mira papá Todos sus candies What? 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 Yo quiero este. No, él me dijo que hace mal. No, mamá. No, no. ¿Este para mí? Sí. Ay, gracias. Es que hace mal, mamá. Es que me dijo que hace mal. Es que hace mal.